Soy el papá de Juan Azcantaleano, que participó todo el mes de la colonia de vacación acá en el CECI. La verdad que es fabuloso, espectacular. La integración, la amistad de los chicos, nuevos amigos de la colonia, impactó mucho en su personalidad y también veo los padres como han acompañado a sus hijos. Quería agradecer mucho al CECI por este apoyo. A esta organización, a los profesores que nos han brindado su tiempo a nuestros hijos y también quería agradecer mucho a la comisión directiva del CECI que organizó esta colonia y ojalá que se repita el próximo año porque lo vamos a estar esperando con ansia. Mi hijo obviamente va a volver a participar. Y ahora, como verán, vamos a disfrutar de un almuerzo de despedida. ¿Para ellos? Para ellos, para los niños, exactamente. Sí, ellos mismos hicieron. Ellos mismos prepararon su comida, cortaron la verdura, la cebolla, el ajo. Así que feliz, muy feliz. Bueno, mi nombre es Sol. Fui una de las auxiliares de los chicos en las colonias de vacaciones. Muy contenta con ellos. Uno de los juegos que realizamos acá fue la tirolesa. Los chicos estuvieron encantados. Hubo mucha seguridad y fue muy gratificante. Hola, mi nombre es Griselda. Soy una de las auxiliares de la colonia de vacaciones en el Centro Empleado de Comercio. Con los chicos estuvimos haciendo el sendero, el recorrido del sendero, la aventura con las lianas, el puente colgante. La verdad, se divirtieron. Hacieron una obra de teatro con los tres cerditos. Y fue muy lindo trabajar con ellos. Bueno, yo soy Prepsel Paola, una de las profes que estuvo a cargo de la colonia de vacaciones en este verano 2018 en el Centro Empleado de Comercio. Y bueno, me gustaría destacar el buen comportamiento que tuvieron la mayoría de los chicos y agradecer a los padres por todo el apoyo cuando solicitamos. Bueno, soy el profe Darío. Llegamos al final de nuestra jornada. Fueron cuatro semanitas bastante moviditas, con muchos objetivos, que gracias a Dios logramos cumplirlos todos. Principalmente pienso que se cumplen los objetivos por el gran grupo humano que trabajamos. La verdad que estoy muy conforme y muy agradecido por cada una de mis colegas que me ayudaron. Tuvimos muchos chicos y gracias a Dios no lamentamos grandes accidentes. Siempre pormenores, que también, incluso esos pormenores, muy bien atendidos por el Centro Empleado de Comercio. Todo el tiempo con el sector de enfermería, ayudándonos. La verdad que muy conforme. Un año totalmente exitoso. Y bueno, invitamos también a los mismos padres y demás personas el año que viene. Que puedan seguir acompañándonos. Y bueno, nada, agradecido. Totalmente un éxito. Un día, mi nombre es Aníbal Duarte. Soy el padre del chico Elías Duarte de la Colonia de Vacaciones. Es la primera vez que lo traigo a mi hijo. Y primeramente quisiera felicitarle al Centro Empleado de Comercio, a los profesores, porque por la dedicación, por el tiempo, por el grado de integración que tienen con los chicos, a mi nene en realidad le costaba por ahí un poquito en la integración, pero gracias a los profesores lo de bien todos los días los tuve que acompañar, pero no hacía falta. Y una experiencia única para mi nene. O sea, todo inicio tiene su finalización y bueno, hoy es el día que finaliza y no me queda más que agradecimiento al club y a los profesores y a los organizadores. Agradecido. Y si Dios quiere, por ahí el año que viene, me dan las posibilidades. Lo volvería a hacer con mis nenes. Ya tengo una nena y estoy muy agradecido. Lo volvería a hacer con mi hija, que la está cumpliendo a la edad. Y simplemente felicitarlo. Y muchas gracias y sigan progresando, que está muy lindo el club. Y felicitaciones a todos, se los merecen. ¿Quién pudiera olvidar tus besos lejanos? ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? Confunden a mi razón, y opacan mi corazón. ¿Quién soy? ¿Quién pudiera encerrar la puerta al pasado? ¿Quién pudiera matar el tiempo a tu lado? Y volver a nacer, y no desconocer quién soy. Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón. Un ser rojo no quiero, he intentado olvidarte, juro que no puedo. Solo volver a verte, cambiaría mi suerte. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón. Un ser rojo no quiero. He intentado enterrarte, he intentado olvidarte, juro que no puedo. Solo volver a verte, cambiaría mi suerte. ¿Quién soy? 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 Cómo dejar de verte como un abismo Si quisiera caerme y volar perdido Cómo curar mi voz, cómo apagar las llamas del sol Cómo dejar de ser lo que nunca he sido No puedo ser un héroe si no es contigo Quiero perder el miedo, quiero mostrarme entero ¿Y quién soy? Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón un cerrojo No quiero, he intentado olvidarte, juro que no puedo Solo volver a verte, cambiaría mi suerte ¿Y quién soy? Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón un cerrojo No quiero, he intentado encerrarte, he intentado olvidarte, juro que no quiero Solo volver a verte, cambiaría mi suerte ¿Y quién soy?